Amén. Buenas noches hermanos y como recordarán estamos estudiando las disciplinas espirituales. Estamos usando dos libros. Si alguien está interesado tenemos más libros. Este es el libro de las disciplinas de la mujer. Y el hermano Marvin también tiene libros de las disciplinas de un hombre piadoso, los que no tengan los libros. Tenemos libros disponibles. Anteriormente habíamos hablado acerca de las otras disciplinas. Estamos en las disciplinas de la mente. Estamos hablando de lo que es, cómo es que nosotros, primero esto, la necesidad que tenemos de ser transformados. Hay una necesidad de cada uno necesita ser cambiado. Y eso lo hace Dios a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Ahora, el mensaje a través del cual somos cambiados es el mensaje del Evangelio. Ya habíamos hablado acerca de qué es la disciplina del Evangelio. La disciplina del Evangelio es una vida, son actos diarios de sumisión, de arrepentimiento y fe. La vida, la disciplina, la práctica del Evangelio es una vida diaria que nos llama a cada uno de nosotros a vivir una vida de arrepentimiento diario y de fe. Ejercernos la fe diariamente y arrepentirnos diariamente. Y ahora estamos pasando a una de las disciplinas, tal vez más, se puede decir, malinterpretadas. Y una de las disciplinas que lamentablemente a través del tiempo, el mundo especialmente, lo malinterpreta como que la Iglesia está pidiéndole algo a la mujer. De lo que la Iglesia, la Biblia no dice eso. Así que vamos a acceder un poco acerca de lo que la Biblia dice, que es la sumisión a quien le pide someterse, ¿verdad? Ahora, la idea central de hoy día es esa, la sumisión es el sendero que nos conduce a la bendición. Ahora, no es el sendero de la mujer que va a conducir a la mujer a la sumisión. Estábamos hablando de que es el sendero, es el camino que cada uno de nosotros debe tomar para recibir la bendición. El versículo de Filipenses 2, 10, es un versículo famoso, ustedes ya lo saben. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, cuando hablamos de sumisión, es casi una mala palabra hoy día en el mundo. Porque evoca muchas cosas. Si tuvieramos tiempo, le preguntaría a cada uno, a algunos, ¿qué es sumisión para ustedes? Pero básicamente, para el mundo, sumisión es una mujer que está relegada a la casa, una mujer obediente, una mujer que tiene que aceptar todas las decisiones del esposo, tiene que hacer todo lo que el esposo diga y tiene que estar sonriente, aceptar cualquier decisión contente. En ese sentido, no solamente sería el sueño de cada cristiano, sino también de cada no cristiano, el tener una mujer sumisa. Ahora, versículos como Efesios 5, 22. ¿Quién tiene Efesios 5, 22? ¿Quién puede leerme Efesios 5, 22? Lo primero que vemos es que parece que cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de la mujer, y estamos hablando del matrimonio. Parece que el tema central de la sumisión está en eso, para las mujeres y para los matrimonios. ¿Alguien me puede leer Efesios 5, 22? El problema de ese versículo y la interpretación que nosotros le podamos dar al versículo, es que Efesios 5, 22 es parte de un tema más grande. O sea, cuando Pablo está hablando de la sumisión, Pablo está hablando de un tema aún mayor, que no solamente incluye a las mujeres, sino que nos incluye a cada uno de nosotros. Y esa es una de las cosas buenas, el hecho de que la Biblia tenga capítulos y versículos, es algo bueno, es algo muy bueno que la Biblia tenga capítulos y versículos, pero lamentablemente también es algo muy malo, porque nos hace pensar que cada versículo en sí tiene una idea, o un pensamiento, o un mensaje, y no es así. La parte más pequeña de la Biblia, se puede decir que es un párrafo. Y el párrafo está constituido por lo que el autor, el escritor, en este caso Pablo, quiere expresar, nos quiere decir. Entonces, para entender lo que está diciendo aquí en Efesios 5, 22, tenemos que volver al tema principal. ¿De qué está hablando Pablo? Y de lo que está hablando Pablo no empieza en el versículo 22. El tema central empieza al principio del capítulo 5. Y el tema central es ese, ser imitadores de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo van a ser ustedes imitadores de Dios? En el versículo 2 dice, imiten a Cristo, quien nos amó y se entregó. Y también una otra traducción podría ser, sean imitadores de Dios, imiten a Cristo. ¿Cómo? Versículo 2. De la misma manera que Cristo nos amó y se sometió. Ese es el tema de todo y va a ir hasta el capítulo 6. Ese es el tema principal de lo que está hablando. Ahora, cuando Pablo escribe esta epístola, nos va a decir esto. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo es que yo voy a ser imitador de Cristo? Es la manera de cómo andamos. Y cuando dice andar, se habla, está hablando de lo que hacemos, lo que no hacemos, de cómo nos comportamos. Entonces, en el 15, va a empezar a delimitar específicamente cómo debe ser nuestro andar. Ahora, y dice, empieza con lo negativo. Empieza diciéndoles, en el 15, a la mitad del 15, dice, no como necios, sino como sabios. Entonces, nos ha dado una directiva, imitemos a Cristo, y ahora va a empezar a definir, nos va a dar las pautas de lo que significa andar como Cristo. Uno dice que es, no seamos necios, no caminemos como necios, no actuemos como necios, actuemos sabiamente. Lo segundo que nos dice es que no seamos insensatos, o sea, quiere decir, no seamos ignorantes, seamos entendidos, informémonos de las cosas, estudiemos la palabra y veamos qué es lo que la palabra está diciendo respecto al tema. No seamos insensatos. Y luego dice, no os embragueis, refiriéndose al comportamiento de esta época, de esta ciudad, de la ciudad a la que él escribe, donde la gente solía embriagarse de vino. Dice, no sean llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo. Y ahí, acá toca un tema grande. Dice, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ok, esto significa ser llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, dice, habla con salmos, himnos, alabanzas. Su palabra edifica, su palabra glorifica a Dios. Esa es una primera característica de una persona que está llena del Espíritu. Lo segundo, dice, es una persona que no anda quejándose, no anda diciendo, si yo tuviera eso, o si eso sería mío. No, anda dando gracias siempre a Dios, agradecido de lo que Dios ha hecho por él. Y porque sabe quién es el Dios, quien lo tiene bajo su cuidado, sabe que está seguro. Así es que en este momento puede pasar hambre, puede pasar enfermedad, pero sabe que su camino final, su meta final, su destino final es seguro. Porque el Creador del Universo, Él es quien cuida su camino. Él es quien lo está cuidando y que lo va a llevar de la mano al final. Y lo tercero que dice de una persona llena del Espíritu Santo, es que es una persona que se somete. Ahora, cuando dice somete, está hablando de todos. No está hablando solo de las mujeres, está hablando de los hombres, de hombres y mujeres. Todos deben someterse. Ahora, y luego va a empezar a decir, ¿de qué manera van a someterse? Cada persona se va a someter a diferentes personas. Las mujeres a sus maridos. Los maridos se van a someter a la iglesia, a los gobernantes, etc. Los hijos van a someterse a los padres y los siervos van a someterse a sus amos. Ahora, lo que Él está delimitando son la estructura de su huevo. Pero lo que el mensaje, si simplemente leemos, leemos Efesios 5.22, vamos a pensar que el mensaje es que las mujeres tienen que someterse a sus maridos. Cuando el mensaje principal de Pablo es que todos tienen que someterse a alguien. Todos. Sin excepción. Y eso es lo más difícil para nosotros. Y voy a hablar por mí. Lo más difícil para una persona es someterse a alguien. Pero la Biblia nos ordena que nos sometamos al pastor, a los ancianos, al presidente de los caballeros, ¿verdad? A la iglesia. Debemos someternos. Y una de las características de una persona que no está llena del Espíritu es que es una persona que no quiere someterse. Siempre busca hacer su voluntad. Siempre busca lo suyo. O no se hizo lo que yo quise, entonces mejor me alejo, los dejo, ya verán cómo hago. Es una persona que no se somete. No pertenece a la iglesia. Porque solamente está con la iglesia cuando se hace lo que él quiere. Cuando se hace lo que él, él cree conveniente o él en su mente cree que está bien. Pero si él cree que esto está incorrecto, pues dice, bueno, me lavo las manos y me voy. Y ya verán cómo lo hace. El sometimiento es una virtud, la virtud más necesaria en cada iglesia. Y casi siempre la razón por la que las iglesias se dividen, las razones por las que hay contiendas y discorias en las iglesias, es por el orgullo. Porque no hay humildad. No hay sometimiento. Todo el mundo cree saberlo mejor. ¿Y cómo se expresa eso? Yo lo hubiera hecho diferente. Yo hubiera hecho eso. O estamos recordando épocas anteriores. Pero antes no se hacía así. O él lo hacía de esa manera. El otro presidente lo hacía mejor. O la otra presidenta de mujeres lo hacía mejor. O el pastor lo hacía mejor que el otro. O sea, siempre estamos en esa. Pero no nos sometemos. No estamos, nuestra mente no se está sometiendo. Y la Biblia, en muchas partes, lo que nos dice es que nosotros tenemos que someternos a alguien. Y el ejemplo de esto nos lo da Cristo. Quien se sometió. Dejó su gloria y se sometió. Se hizo, dice, más bajo que los ángeles. Se hizo hombre por nosotros. O sea, él ganó algo a través de la humillación, a través del sometimiento por nosotros. Ganó un pueblo, ganó una iglesia a través del sometimiento, de la sumisión. Ahora, entonces, la sumisión es una disciplina, es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. A todos, sin excepción. El pastor, los ancianos, los diáconos, los presidentes, los miembros, hombres solteros, casados, no importa quién eres. Tienes que someterte. Y siempre va a haber alguien a quien te vas a someter. En mi trabajo, yo tengo un jefe. Y él es el que paga mi sueldo. Y si él me dice, haz esto, pues tengo que hacerlo. Ahora, una cosa es cumplir, respetar a la autoridad. Y otra cosa es cumplir lo que la autoridad te dice. Y otra cosa es respetarlo. Tal vez no te guste la persona que está encima tuya. Tal vez no te guste el presidente de caballeros. Tal vez no te guste el pastor. Tal vez no te guste el anciano. Tal vez no te guste tu jefe. Pero la Biblia no te dice, no te llama a que te guste la persona que está por encima tuya. Lo que la Biblia te dice es que te sometas y obedezcas. Al pastor, a los ancianos, al presidente de los caballeros. La mujer es llamada a someterse a su esposo. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. En qué sentido lo tiene que hacer. Entonces, el libro más famoso acerca de eso y el que empezó más o menos esto de las disciplinas espirituales es de Richard Foster. Es un libro que habla acerca de las disciplinas espirituales aunque lamentablemente es un libro un poquito denso. O sea que es difícil de leer. No es tan fácil de leer como este libro es muy fácil de leer pero el de Richard Foster es un poquito duro es un poquito denso para leer y lo que él nos dice es que cada uno de nosotros debe practicar siete maneras de sumisión diaria. No los domingos no solamente ciertos días de la semana diariamente. Uno nos sometemos a Dios a su autoridad a su soberanía al Dios Trino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de nosotros se somete a Él. ¿Cómo nos sometemos a Él? A través de su palabra. Nos sometemos a la Biblia. Lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia es bueno para ti. Dios no quiere tu mal no quiere encerrarte no quiere encadenarte no quiere tu esclavitud. Él está buscando la libertad Él quiere tu vida eterna Él quiere que seas el hijo el hijo heredero y coheredero con Cristo como dice Efesios ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y nos pide que nosotros nos sometamos a la Escritura es su voluntad escrita la cual nos guía lo segundo que nosotros tenemos que someternos diariamente es a nuestra familia según Richard Foster nos sometemos a la familia y como dice Efesios de la misma manera que Cristo murió por la Iglesia nosotros ahora debemos dar nuestra vida gracias hermana debemos dar nuestra vida por la Iglesia por la familia ya nos sometemos a la familia si los hombres son cabezas de la familia pero fueron hechos cabezas de la familia para guiar ese barco se puede decir y llevarlo a su rumbo final y déjeme decirle que es hay las personas en poder las personas por encima de otros van a tener mucho más de qué responder que las personas debajo de ellos es que el ser cabeza de una familia no es cosa ligera al final vas a rendir cuentas de todo lo que hiciste y todo lo que no hiciste lo tercero que nos dice es que nos sometamos a la gente con la cual estemos en contacto esta es nuestra actitud de ser de servicio a los demás de servir a los demás no buscar que la gente nos sirva a nosotros sino no estoy hablando de gente de la iglesia estoy hablando del mundo como como es que dice la biblia que sabrán el mundo que nosotros somos cristianos que no somos seguidores de cristo porque porque demostramos amor pero no dice ama al pastor o ama a tu esposa amamos a la creación amamos al mundo y cuando si si amamos a la creación y buscamos el bienestar no solamente de nuestra familia sino el bienestar de todos vamos a mostrar amor e interés por los demás lo cual no es fácil ¿por qué? porque cada uno de nosotros tiene problemas cada uno de nosotros está pasando enfermedades tiene dificultades tiene carencias y a veces lo último que queremos hacer es ayudar o bendecir a alguien cuando nosotros tenemos tantas cosas pendientes tantas cosas que nos están quitando la paz pero eso es una es algo que nosotros debemos buscar diariamente tratar de ser bendición a través del servicio hacia el mundo hacia los no creyentes lo tercero lo quinto sería a la iglesia nos sometemos a la autoridad de la iglesia pertenecemos a una iglesia y aunque a veces no nos guste la manera o el rumbo que está haciendo déjame decirle que todos los líderes de esta iglesia fueron elegidos por Dios el presidente de Estados Unidos aunque no les gustaba el anterior y a otros no les gusta el nuevo todos fueron elegidos por Dios porque fue voluntad de Dios que eso sucediera o es que Dios lo eligió o Dios permitió que esa persona sea elegida pero todo cuando hablamos de Dios estamos hablando de un Dios en control no estamos hablando de un Dios que deja todo al azar y a ver que pasa a ver que hacen ellos voy a dejar que se las arregle no la Biblia habla de un Dios que está en completo control de todo ese es el Dios soberano del que la Biblia habla no de un Dios que deja las cosas por azar a ver que sucederá lo sexto y un poco repite Foster lo cuarto es los necesitados dentro de la iglesia y fuera de la iglesia tenemos gente necesitada enferma está pasando por problemas económicos problemas familiares ¿verdad? está pasando por pérdida de un familiar soledad etcétera entonces lo que Foster nos dice es que debemos practicar la sumisión hacia esas personas nos está llamando a servir a la necesidad de las personas que están pasando por procesos o tragedias o enfermedades o necesidades y lo último que básicamente es lo que está haciendo nosotros nos tenemos que someter a la gente por encima de nosotros ya no está hablando de la iglesia está hablando del alcalde ¿verdad? de este pueblo está hablando del alcalde de Nueva York y para nosotros sería el alcalde de Nassau County está hablando del gobernador de Nueva York está hablando de Biden el presidente de este país nos sometemos a sus decisiones ¿ok? ahora y eso volvemos al mismo tema anteriormente hay cosas que ellos están haciendo que pueden afectar sus libertades pueden afectar su salud de ustedes ¿verdad? sea cierto o no cierto mucha gente puede pensar que las decisiones que está tomando el alcalde de Nueva York y el gobernador de Nueva York van a afectar nuestra salud futura o afectan nuestra libertad pero eso una vez más les digo no es un tema bíblico es un tema de libertades es un tema de salud nada de eso está escrito en revelaciones en el libro de Apocalipsis no habla nada de cómo y tampoco habla de diblasio ni las decisiones ni de la vacuna entonces ¿qué es sumisión? y me gusta esta definición de sumisión porque dice que la sumisión es un acto de amor y una actitud de humildad no es solamente un deseo no es solamente un pensamiento no es solamente yo quisiera o qué bonito es una mujer que se someta a un hombre que se somete a su jefe y a sus gobernantes y al pastor y a los ancianos no es un acto de amor eso es el motor de la sumisión el amor porque es voluntario solamente a través del amor vas a poder hacerlo ahora tú te puedes someter a gente que no te no te cae bien o gente que tú crees que están haciendo cosas mal y sometete a esas personas hay un punto claro cuando te obligan a hacer cosas que no están bien que están van en contra de la palabra de Dios van en contra de la voluntad de Dios la Biblia misma te dice Pedro es el que dice ¿debo obedecer a Dios o a los hombres? obedecemos a Dios pero si mi jefe me dice ¿sabes qué? el hombre del delivery no está usted no va a hacer el delivery a ti hoy día ¿ok? no hay quien hace el delivery yo tengo que hacer es mi jefe no me pago por hacerlo no me gusta ¿verdad? pero lo hago porque él es mi jefe entonces y miren en ese punto hay cosas áreas grises se puede decir hay cosas si mi jefe me dice ve mátalo pues no la Biblia dice no matará es claro pero cuando él te dice ¿sabes qué? dice dice 10 pero ponle 15 no está ahora la Biblia específicamente no me dice cuando apuntes la lista de los billes tienes que apuntar exactamente los montos ¿verdad? no es aumentarlos ni aumentarlos ni bajarlos la Biblia no dice eso pero para eso tenemos nuestra conciencia que es el instrumento que usa el Espíritu Santo para tomar decisiones ambiguas siempre vas a estar en situaciones ambiguas por ejemplo cuando hace sus taxes todos los años nosotros pasamos por eso ¿eso lo puedo deducir o no debería deducirlo? ¿ese ingreso extra que recibí lo debo reportar o no lo debo reportar? ahora yo no hago los taxes de ninguno de ustedes pero son áreas en las cuales al final es nuestra conciencia la que tiene que actuar guiada por la voluntad de Dios y por su palabra en eso siempre hay cosas que lamentablemente vamos a estar lidiando hasta que Cristo venga entonces y es una actitud de humildad la humildad es lo contrario al orgullo y el orgullo dicen que es el primer y el último pecado eso fue lo que tentó a Adán y Eva en el jardín de Ede que le dijo el diablo come esta fruta y serás como Dios serás como Dios Dios te tiene relegado te tiene como un esclavo come esta fruta y vas a ser como Dios el orgullo y el orgullo está en cada uno de nosotros y es algo con lo que nosotros tenemos que pelear diariamente con los diablo de parte mía y el lugar donde lo vemos vea un cruce hay cruces difíciles por acá vea un cruce y párate un ratito ahí y vas a ver si alguien se dé paso a otra persona especialmente en New York no igual en otros estados pero especialmente en New York y donde tú te demores en moverte en la luz verde cambió tienes que moverte al instante porque en el momento que tú no te muevas te demoras un segundo y ya te tocan el clax y a ver si te van a dejar pasar una intersección que no hay luz y tú tienes un stop sign y quieres meterte al otro lado y el otro está apurado no te va a dejar pasar y una de las cosas acompaña a alguien a manejar y mira cómo maneja y te vas a dar cuenta a veces como como una persona que tú pensabas que era una cosa pero al volante se transforma y algunas personas se transforman en el caso mío por ejemplo yo les puedo decir sin mentir tengo mi esposa aquí yo jamás uso el claxon o el como le dicen la bocina del carro no la uso desde hace cuánto tiempo bueno pero no la uso porque tuve un accidente un choque y se me logró y el hombre y mi cuñado lo sacó y yo no lo volví a poner no lo uso porque no lo tengo y es parte de lo que esta sociedad nos está llevando porque lo que hoy en día vemos en todos los medios de comunicación en las películas en las canciones etcétera es que el yo está prevaleciendo por todos al mundo al mundo se le enseña de que sus derechos tienen que ser respetados por encima de todo tú eres primero tú eres importante tú eres hermoso tú eres valioso pero ¿de dónde sacan ese valor? una sociedad sin Dios ¿de dónde saca el valor? no tiene dónde saca el valor porque fueron al final fueron accidentes de la evolución ¿verdad? son un animal inteligente que no tiene propósito ni destino entonces cuando hablamos de propósito cuando hablamos de destino cuando hablamos de valor estamos hablando de un Dios que nos creó con eso con propósito destino y valor ¿verdad? entonces una de las cosas que el mundo hoy en día está hablando es que siempre ve por ti mismo no te importan los demás y eso se está viendo hoy en día en las iglesias en todo en el mundo mira las películas siempre dicen siempre trata de decir bueno yo yo quiero ser eso pero mira tu familia no me importa mi familia es lo que yo quiero lo que yo desee y el mundo me gusta como Timotiquero lo pone dice que hace 500 años había en un pueblo vikingo había un hombre que decía yo siento atracción por un hombre y siento ganas de de violencia de matar a alguien ahora en su entorno en su época la violencia y el ser superior físicamente a otros estaba bien visto pero lo otro no estaba bien visto el estar como la homosexualidad no estaba bien vista así es que este hombre reprime una cosa y coge la violencia un guerrero vikingo gigante hoy en día nuestra sociedad hace lo contrario así es que esta persona que tiene los mismos deseos ¿verdad? de estar como hombre y de violencia la sociedad le enseña que la violencia está mal entonces reprime ese deseo de violencia pero el otro deseo que tiene la sociedad lo celebra que bueno ahora la sumisión es una virtud de todo cristiano eso con eso empezamos ¿verdad? y si alguien va a Mateo 16 24 y está en la pantalla dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz siga o sea si quieres ser mi seguidor si quieres ser mi discípulo si quieres imitarme a mí es lo que Pablo decía en Efesios 5 ¿verdad? Pablo estaba hablando de cómo imitar a Cristo que debemos imitar a Cristo a cómo Él amó y a cómo Él se sometió entonces Cristo mismo está hablando ahora dice si quieres seguirme si quieres ser un imitador mío dice haz estas tres cosas niégate a ti mismo toma tu cruz sigue y ambos no son deseos no son simplemente cosas que yo quisiera hacer o cosas que sería bueno hacerlo son actos son hechos son cosas que yo tengo que hacer dice ¿qué significa negarse a sí mismo? es el acto no es el deseo no es la intención es el acto es hacer es el acto voluntario de renunciar a nuestros deseos a nuestros afectos a nuestras prioridades en beneficio de mi familia de mi comunidad de mi iglesia de otras personas necesitadas entonces es un acto es algo que yo tengo que hacer esforzarme a hacerlo el negarme a mí mismo por ejemplo un hombre casado pues antes se pasaba hasta la una de la mañana jugando con el playstation y el sbox ahora tiene hijos y esposa y esos niños tienen que uno ir a la cama temprano para ir a la escuela tienen que hacer su tarea y tienen que asegurarse que están alimentados para que al día se levanten entonces tenía la libertad antes de acostarse tarde y divertirse viendo un partido de fútbol de dos horas o jugando ahora se reprime de esa libertad se niega a sí mismo por el bienestar de su familia eso es negarse a uno mismo y cada uno de nosotros se debe negar diariamente por el bienestar de sus esposas por el bienestar de sus hijos por el bienestar de la iglesia por el bienestar de un familiar o un amigo queremos hacer una cosa y la vamos a dejar para poder servir a otra persona nígate a ti mismo todos tenemos deseos todos tenemos cosas que quisiéramos hacer pero eso es lo que nos llama el seguir a Cristo hermano lo segundo que nos dice es que tomemos nuestra cruz ahora que es tomar nuestra cruz si tu actitud es de uno de obediencia a la palabra de Dios y su voluntad y de servir a los demás te puede decir hacer el bien déjame decirte que en este mundo en el cual vivimos vas a sufrir vas a tener que llevar tu cruz volviendo los taxas todo el mundo declara lo mínimo pero tú eres cristiano tu conciencia está ahí y vas a declarar lo que es y te va a costar es una cruz esa deuda es una cruz las cosas que tú haces tu obediencia a la justicia hay mucha gente que y eso es una queja que mucha gente que con nosotros tiene y una queja en contra de inmigración es que los inmigrantes solo vienen a aprovecharse del sistema a vivir gratis a que el gobierno los mantenga eso es falso y cierto a la vez porque si hay gente si hay gente que aproveche el sistema de welfare de este país para para beneficio suyo entiendes si tú eres un cristiano te van a decir ¿sabes qué? puedes aplicar a esta ayuda del gobierno solamente miente cuanto ganes no declares todo lo que ganes y el gobierno te va a ayudar ahora la Biblia te llama a ser una persona recta justa y déjame decirte que esa es una cruz que tú vas a llevar todos los días porque cuando tú veas que el vecino que gana lo mismo que tú que tiene los mismos ingresos que tú viene y del gobierno le está dando cheque tras cheque especialmente Biden que le gusta dar cheques cheque tras cheque ¿verdad? el gobierno y lo vas a ver con un carro nuevo lo vas a ver con un televisor más grande que el tuyo y tú no puedes pagar esas cosas porque tú estás viviendo una vida honesta una vida justa tratas de vivir una vida cristiana y te cuesta la obediencia no es fácil la obediencia y buscar la justicia es algo que nos va a costar diariamente lo tercero que nos dice es que nos sigamos y una vez más esto no es simplemente un deseo es un acto es algo que nosotros hacemos porque nos conformamos a su voluntad y su ejemplo diariamente estos son tres actos que nosotros debemos hacer diariamente y no son fáciles no son fáciles porque lamentablemente la tentación de vivir del camino grande ancho el highway es muy es grande para cada uno de nosotros si la si la ahora yo quiero hablar para terminar acerca de Karen Abelkorn una cristiana siempre fue una cristiana y fue dotada de una cualidad ella era una muy buena actriz estudió en las mejores academias como actriz y vivía en Hollywood ¿verdad? y una de las más resaltantes y todos los profesores decían que ella iba a tener una gran carrera en los cines en las películas porque tenía buena técnica buena edición la mejor la mejor que salió pero lamentablemente era cristiana y tuvo que rechazar muchos papeles de películas pues que no no iban a agradarle a Dios y le pedían hacer cosas que sabía que no le iba a agradar a Dios así es que ella tuvo que ver como muchas de actrices como ella pero de menor talento menos talentosas que ellas empezaron a aparecer en películas y tuvieron fama y éxito y dinero pero ella debido a sus convicciones debido a su creencia debido a su fe sufrió se casó y luego su esposo ella todavía seguía buscando tener éxito en Hollywood ¿verdad? luego su esposo se casó tuvieron hijos y a su esposo le dijeron que le iban a trasladar a otro lugar un lugar en el sur en medio de Estados Unidos donde venga un pueblo porque ese era como un ascenso para él él tenía que ir ahí pero esta mujer sometió sus deseos sometió sus sueños por el bienestar de su familia por el bienestar de su hijo no le agradó la decisión de su esposo pero sabía que era lo mejor para su familia porque era más dinero era un entorno una sociedad más tranquila lejos del bullicio lejos de la delincuencia lejos de la sequía de California ¿verdad? así es que se sometió a la decisión de su esposo y por el bienestar de su familia fue a vivir ese lugar pasaron los años y a sus hijos en la universidad casados salieron y simplemente ella y su esposa ¿verdad? y parecía que sus sueños de ser una actriz reconocida de mostrar su talento iba a ser pues perdido se perdió su talento hasta que un día dos cineastas los hermanos Hendrix visitaron su pueblo porque exactamente en el pueblo donde ella vivía iban a filmar su nueva película y a ella lo conoces como la Mrs. Clara ¿verdad? fue una una de las películas cristianas que rompió mayor éxito que tuvo un éxito nunca antes visto y su actuación le ganó muchos premios a ella y después de esta película hizo muchas más yo vi unas cuentas más que hizo ella donde muestra su talento donde muestra su ¿verdad? todos sus conocimientos de la actuación pero siempre buscó hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios tal vez no fue en el tiempo que ella lo quiso tal vez ella no fue la protagonista sino la el sporting character o sea la actriz que la segunda actriz de la película ¿verdad? pero fue a través de su sometimiento a través de su convicción cristiana que al final demoró ¿verdad? pero recibió el reconocimiento y pudo a través de las películas bendecir a más personas no la vimos semi desnuda en las películas de James Bond ¿verdad? cuando era joven pero la vemos ahora como una mujer de oración cuyo mensaje ¿verdad? edifica no ella es un ejemplo de los muchos ejemplos que hay de mujeres ¿verdad? que se sometieron por amor voluntariamente porque buscaron el bienestar de su familia, el bienestar de la gente que lo rodea, de su iglesia, etc. Y la vida cristiana es una vida de sumisión diaria, cada uno de nosotros, no solamente las mujeres, no solamente las casadas, sino el pastor, los ancianos, los presidentes de los diferentes ministerios y cada uno de nosotros. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Para la próxima clase vamos a hablar un poco acerca de la disciplina de la oración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para los que quieran profundizar en esto de la disciplina de la oración, de la sumisión, tengo otra copia más extensa, creo que son como 18 hojas. Donde habla un poco más acerca de lo que es la sumisión. Me gustaría haber hecho esto acá, pero nos demoraría mucho tiempo. Y creo que ya estamos con el tiempo también. Si alguien tiene alguna pregunta, o... Entonces, muchas gracias y vamos a pedir una corta oración para ti. Padre amado, Padre eterno, gracias Señor Padre eterno por esta noche, por esta oportunidad de poder, Señor, hablar de ti, hablar de tus palabras, Señor. Señor, necesitamos ser transformados, cambiados, Señor. Somos personas imperfectas, somos personas, Padre amado, orgullosas. Señor, dentro de nosotros todavía vive su orgullo, Padre amado, que quiere, Señor, manifestarte diariamente. Ayúdanos, Señor, a través de la sumisión diaria, Señor, a tu voluntad, a tu palabra, Señor. A los demás, Señor, al bienestar de nuestra familia, de la iglesia, Señor, del mundo, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Señor, transforma nuestra vida, Señor, a una vida que te glorifique a ti, Padre amado. Y al final del día, Padre amado, que nuestra vida de sometimiento glorifique tu nombre en el mundo, Padre amado. Te muestro lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Dios Jesús. Amén.